¡Suscríbete al canal! ¡Diversión! Responsabilidad Jugar Escurtir Alegría Diversión Cooperación Compartir Simpatía Pasarlo bien Aventura Diversión Compromiso Compromiso Respeto ¡Compañarismo! Compromiso ¡Alegría! 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 ¡Nos albuds Sowen Hacemos wim Diversión ... dibいる La escena Diversión Solidaridad Aprendizaje Iñón Aventura Escultismo Compañerismo Para Mr. Scout es amistad Compromiso Integración Crecer Solidaridad Hermandad Amabilidad Am I needing? I wish I'd chosen Darkness from Cold I wish I'd screamed out loud Instead of found no meaning I guess it's time I'll run Far, far away Find comfort in pain All pleasure's the same It just keeps me from trouble Hides my true shape Like Dorian Gray I've heard what they say But I'm nigh for trouble It's more than just words It's just tears and rain I wish I could walk through The doors of my mind I'm never close at night Oh, memory close at hand Help me understand Yes, I wish you were I wish I could choose between Heaven and hell I wish I'd save my soul I'm so close from fear I wish it's time I'll run Far, far away Find comfort in pain All pleasure's the same It just keeps me from trouble Esculptismo Compromiso Jugar Compartir Aprender Acampar Ayudar con todas las circunstancias Compañerismo Diversión Honor Medioambiente Diversión Reír Educación Conocer gente de otros países Una forma de vida Convivir Aprender Amigos Servir Demandar Unidad Jugar Unión Esa vida Amistad Compañerismo Alegría Compañerismo Naturaleza Unidad Amabilidad Lealtad Ser escabal para mí es escultismo Amabilidad Lealtad Ser escabal para mí es escultismo Cuando al mirar Tus ojos ven mal Mar de vidas tristes y soledad Cuando al mirar Cuando al mirar Tus ojos ven mal Mar de vidas tristes y soledad Es escultismo Y por favor Ven conmigo andar El cuartzo no es tristes y soledad Es escultismo es tristes y soledad porque no estás muerto, sigue tu labor. Gracias a la power, nuestro fundador, porque no estás muerto, sigue tu labor. Si es la amistad, buscan la verdad, sin que hagan querido el avanzar. Si ha de pemar, todo sigue igual, vente con nosotros a trabajar. Si no estás, ven conmigo acá, escutirme el pacto de libertad. Gracias a la power, nuestro fundador, porque no estás muerto, sigue tu labor. Gracias a la power, nuestro fundador, porque no estás muerto, sigue tu labor. Gracias a la power, nuestro fundador, no estás muerto, no estás muerto, no estás muerto, no estás muerto, no estás muerto. Mientras cante un escald, parás con los dedos. Mientras cante un escald, parás con los dedos.